Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. Un Kasa MiG-31 de la Fuerza Aérea de Rusia interceptó un avión militar de Estados Unidos en medio de la espiral de tensiones entre el país euroasiático y el occidente en sus fronteras. El avión de combate de la Fuerza Aérea de Rusia escoltó una aeronave de patrulla naval estadounidense P-8A Poseidón que sobrevolaba el mar de Barents tras ser detectado por los sistemas rusos de defensa aérea, así lo informó este viernes la flota del norte de la Armada Rusa en un comunicado. Luego de que el avión estadounidense ignorara las advertencias, se levantó un Kasa MiG-31 para interceptarlo, lo que no solo no obligó al avión de la OTAN a cambiar de rumbo, sino que también le impidió completar la misión cerca a las fronteras rusas y en el área militar de ejercicios. Luego el Kasa MiG-31 regresó a su base. Conforme a la Armada Rusa, la interceptación procedió en estricto cumplimiento de las reglas internacionales del uso del espacio aéreo y no se permitió la violación de la frontera de la Federación de Rusia. Esto se produce cuatro días después de que el Ministerio de Defensa ruso anunció que un avión de combate ruso, su CO-27, había sido movilizado para escoltar un bombardero estratégico estadounidense de largo alcance B-52H sobre el mar Báltico, cerca de las fronteras rusas. En los últimos años, han aumentado los vuelos de espionaje de Estados Unidos y algunos países occidentales a lo largo de las fronteras rusas, mientras que Washington y sus aliados de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han incrementado su presencia militar en el este de Europa en un claro desafío a Rusia. Moscú ha expresado una y otra vez su preocupación por las crecientes actividades de las fuerzas de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, cerca de las fronteras de Rusia y las considera como una amenaza directa a su seguridad nacional. De acuerdo a la información que les hemos presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.